Por el llamado propio de la comunidad que alertó a la ciudadanía sobre el funcionamiento de un matadero clandestino de cerdo en la Comuna 3 de la ciudad, las autoridades llegaron hasta la parcela Buenos Aires, donde descubrieron que allí funcionaba este establecimiento de forma ilegal. Se hizo el día de ayer una actividad en el sector Las Parrillas, donde se incautaron aproximadamente 90 kilos de carne de res que estaban ya listos para su comercialización. Por el llamado propio de la comunidad que alertó a la ciudadanía sobre el funcionamiento de un matadero clandestino de cerdo en la Comuna 3 de la ciudad, las autoridades llegaron hasta la parcela Buenos Aires, donde descubrieron que allí operaba este establecimiento de forma ilegal. ¿Con qué temporalidad se realiza? Pues no se tiene exactamente. Lo que sí es de resaltar es el llamado que realiza la comunidad, teniendo en cuenta que hay que preservar ante todo la salud de cada uno de nosotros y la comunidad en general. 90 kilos de cerdo fueron decomisados en un operativo adelantado por la Policía Ambiental y Ecológica y la Secretaría Local de Salud. Esta última entidad fue la encargada de la disposición final de la carne de cerdo, que no estaba apta para el consumo humano ni cumplía con los requisitos del Decreto 1500 de 2007 del INVIMA. En Barranca de Armeja no hay una planta de sacrificio para cerdo, entonces recordarle a la comunidad que hay una planta de sacrificio, que es la que se realiza sus actividades cotidianas de carne de res, y las demás que se realicen son realizadas bajo la ilegalidad, porque no hay una planta de sacrificio como tal en Barranca de Armeja. En el hecho no se reportaron capturas. Estas acciones forman parte de los registros y controles que adelantan las autoridades a mataderos clandestinos en Barranca Bermeja.